¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi niña! ¡Que los cumplas muchos más! ¡Bravo! Ahora sí, vamos a quitar la velita del uno porque cumple un año, mi niña. Y a morder la torta. Aquí, aquí, miren, aquí. A morder un bocado. Haz un bocado, mueve. Bien. Otro bocadito. Amigos, la niña hoy está cumpliendo un añito. Pues es un estimado porque en verdad no se sabe, los perritos que llegan acá a la casa hogar, no se saben en qué fecha nacieron. Pero es un estimado y le estoy dando una torta. Pero recuerden que a las mascotas no se les da dulce en exceso. La niña es un de vez en cuando y el chocolate tampoco se da, así que voy a retirar. Miren, le voy a dar una porción bien pequeña nada más de este pastel. Para después repartir con los chiquititos también que están ahí adentro. No les doy más a los grandes porque apenas nosotros en Navidad y ya... En año nuevo, por decir, nosotros ya les dimos un pastel y no es bueno tanto dulce. Así que... Listo, ya. No más, niña. Eso es todo para la niña. Y también le tengo un regalo. Voy a dejar el pastel aquí adentro. A ver, voy a dejar acá el pastel un rato. Mira, tengo un regalo. Niña, abre el regalo. Abre. 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 Ven, abre. A ella está entusiasmada con el pastel. Abre el regalo. Ok, te voy a abrir. Mira. Mira, niña. ¡Wow! Es una vaquita. No te vayas, no te vayas con el regalo. Tengo otro regalo, niña. Mira. Mira. ¡Otro más! A ella le encantan los peluches. Nosotros tenemos muchos aquí para nuestros perritos, pero la niña es la que más esconde. Y como ella pasa en un espacio abierto, esconde en donde nosotros no podemos encontrar. Ahora, ¿por qué dicen festeja el cumpleaños de la niña aquí afuera? Porque la niña en sí, ella no está acostumbrada tanto a la parte de adentro. Bueno, está acostumbrada, pero nosotros no le ponemos por una simple razón. La niña ensucia mucho el agua. Le ponemos botes de agua limpia para nuestros perritos y ella en tres segundos ensucia el agua. Y todo el tiempo nuestros perritos están con agua sucia cuando ella está adentro. Entonces, por eso que le celebramos acá atrás. La niña pasa aquí afuera. E incluso, miren, ya vino ella metiéndose en el agua apenas. Por eso está mojada. A ella le encanta el agua. ¡Ay, mi amor, mi niña! Todos nuestros perritos son muy especiales. Pero la niña, ella es la que más anda detrás de mí, como ustedes han visto en los videos. Anda más detrás de mí porque pasa fuera de la casa hogar. Y, pues, sí le ponemos nosotros momentos ahí adentro en la casa hogar para que juegue. Pero en sí, el espacio de ella más es aquí afuera. ¡Vamos a jugar! ¡Ven, vamos a jugar con los más perritos! ¿Van a llevar a la vaca a tomar agua o no? ¡Ahora vamos con el otro! ¡Mira! ¡Ah, está el otro niño! Mira, la niña. Ella, yo creo que mejor regalo para ella sería una piscina. Ahora tenemos tres vacas. ¡Miren, están igualitas! ¿Cómo la niña salió? Goteando agua. Espero que les haya gustado. Es un detalle que siempre damos a nuestros perritos y esta vez tocó a la niña. Nos vemos en el próximo video y comenta cuántos años está cumpliendo tu mascota o meses.